Grupo Electro presenta ElectroGremio TV Muy buenos días queridos amigos de ElectroGremio TV volvemos a encontrarnos una vez más en este horario en nuestra casa que es la señal metro donde estamos hace ya bastante tiempo tanto tiempo que podemos llamarnos casi casi familia hablando de familia hoy no contamos con la presencia de parte de ella que es con Ricardo que se tomó unos días muy merecidos de descanso y de todas maneras no se interrumpe el programa esto sigue adelante Ricardo disfruta estos momentos que estás pasando y bueno y vamos a la presentación de este programa 1479 que tenemos previsto para ustedes en este 4 de agosto de 2024 en el que vamos a presentarles nuestro material adelante Nuestra primera nota del día de hoy hoy está destinada al tema de la seguridad eléctrica precisamente o más específicamente a la seguridad eléctrica hospitalaria en este sentido hemos entrevistado al señor Ezequiel Lociuto una persona técnico se encuentra en la ciudad de Mar del Plata pero es un gran colaborador en la Asociación Electrotecnica Argentina en cuanto al tema de redacción revisión de la reglamentación de instalaciones eléctricas hospitalarias sobre el cual hay mucho por saber mucho por aprender si les parece compartimos esta entrevista y vamos después a los comentarios Bueno, estamos aquí en la presencia contamos con la presencia con el técnico Ezequiel Lociuto especialista en temas relacionados con la parte de eléctrica hospitalaria le damos la bienvenida ¿Qué tal Ezequiel? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo andás? Bien, por suerte Bueno, para poner un poquito en contexto sos una persona que por un lado está ubicada en la ciudad de Mar del Plata trabaja en un hospital y al mismo tiempo participas mucho en la Asociación Electrotecnica Argentina en el recambio de lo que sería la reglamentación para instalaciones eléctricas hospitalarias ¿Es correcto? Sí, sí, sí Me integré más o menos en el 2021 a lo que es el Comité de Estudio 11 que trata específicamente la reglamentación 710 que es para instalaciones eléctricas hospitalarias y salas externas, es lo mismo La verdad que fue un trabajo muy lindo con un equipo que la verdad que es excelente tanto a nivel profesional como a nivel humano porque hemos trabajado hasta las 5 o 6 de la mañana a veces tratando de poder darle un corte a lo que es a lo que es este reglamento y la verdad que quedó algo muy bueno Además, que este reglamento viene del año 2008, creo, ¿no? Sí, sí, la última La anterior La anterior La anterior Y en el camino han cambiado muchas cosas No me refiero solamente al reglamento sino tecnológicamente Sí, sí, sí Se está implementando hoy en día lo que es la cirugía robótica Las mismas instalaciones han cambiado Los productos, los materiales Se han ayornado en un montón de esos aspectos que pasaron 16 años de todo esto Sí, sí Y aquí, Ezequiel, la tarea silenciosa No tan silenciosa porque quien está en esto lo está viendo de la Asociación Electro-Técnica Argentina que a veces lucha por sobrevivir y trabaja haciendo estas cosas para la seguridad de las personas y a veces no con mucho reconocimiento Sí, sí, sí La verdad que por ahí alguno escucha en varios grupos o así mismo de lo que es la Asociación Electro-Técnica Argentina y la verdad que todo esto, o sea, nosotros lo hacemos porque la verdad que nos gusta y nos apasiona lo que es el tema de la seguridad eléctrica y se dedica mucho tiempo en esto o sea, es tiempo que vos perdés de trabajo o sea, en realidad no perdés sino que invertís Yo no lo llamaría ni inversión ni gasto Yo lo que diría es aporte porque lo que ustedes hacen es un aporte a la seguridad eléctrica o sea, empiecen a llamarlo de esa manera porque es la realidad Sí, o sea estos aportes que hacemos nosotros a lo que es la asociación y después de ahí va a o sea, esto está reglamentado va a todos lados en lo que es la seguridad eléctrica y este aporte que hacemos nosotros dejamos por ahí de trabajar de estar tiempo con nuestra familia y lo dedicamos a esto y la verdad que el aporte este es grandísimo para lo que es la institución y para la gente misma te hago una consulta tu ámbito de trabajo está en la provincia de Buenos Aires ¿cómo es la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad hospitalaria? o sea, ¿en cuántos lugares actúa esta norma? Más o menos la recomendación de 710 abarca hay instituciones de salud a lo que es el nivel provincia de Buenos Aires más de 125 particularmente en Mar del Plata hay 20 7 que son del Estado y 13 que son a nivel privado y te encontrás con a mí me ha tocado recorrer varias instituciones y o sea tenés lugares que de verdad que son bastante precarios que un quirófano es como si fuese la instalación de una cocina de una casa o ya a nivel que cumplen prácticamente con todos es una cuestión de por ahí del desconocimiento a la hora de implementar lo que es todo parte de un buen proyecto si vos tenés un buen proyecto o sea nosotros contamos en Argentina con profesionales que se dedican particularmente a esto y contamos también con los recursos con lo que es la parte de materiales con lo que es la parte de tableros tenemos fabricación a nivel nacional o sea que es más que nada por eso todo parte de un buen proyecto y no tener o sea impartir conociendo lo que es este reglamento si es que lo bueno en el caso tuyo digamos es que no sos un teórico sos un práctico también que trae o sea que trae información para el desarrollo de esta reglamentación porque estás todos los días lidiando con esto viendo casos en muchos lugares y qué es lo que qué mensaje le podrías enviar a todas esas organizaciones hospitalarias tanto privada como como del estado para que pongan al día el tema de las instalaciones porque una instalación al día en un lugar puede salvar la vida de una persona y en un quirófano mucho más el mensaje es en este caso es realizar la inversión que se necesita contratar profesionales que se dediquen y entiendan de lo que es la parte hospitalaria capacitar al personal tanto el técnico como el usuario mismo de las instalaciones hospitalarias que es fundamental porque hacer la compra de los equipamientos es fácil es una gestión nada más que se puede hacer pero después mantenerlo y generar la continuidad del servicio es lo más importante nos hemos encontrado con casos donde ha fallado un sistema de transferencia y el grupo electrógeno no se puso en funcionamiento y han pasado 20 minutos en hospitales sin luz y eso es es crítico muy crítico el ejemplo que yo siempre doy es el siguiente vos venís venís por la ruta y te metés adentro de un túnel y viene una curva y se te apagaron las luces esa misma situación siente el médico la verdad que como ejemplo es muy es muy gráfico así que bueno también decirle a la gente de todas las instituciones que comienzo con el estudio de la nueva reglamentación es vital eso sí tenemos buenos muy buenos cursos en lo que es Argentina respecto a esto el de la mano de la asociación metrónica argentina me ha tocado participar en cursos de Europa y la verdad que tenemos el mismo alineamiento se pueden hacer las consultas en la EA o sea contamos con con todas las herramientas para para no hacerlo mal o sea tenemos todo tenemos todo de acuerdo bueno Ezequiel te agradezco en principio esta primera primera entrevista que tenemos me gustaría contar con tu presencia más seguido aquí en Electrogramio TV y bueno y nos vemos en otra ocasión ¿te parece? si Guillermo ningún problema y agradecerte a vos por lo que haces la verdad que tanto con con toda la información que subiste la parte de mantenimiento que es fundamental y bueno abierto para cualquier consulta o próximas ediciones el agradecimiento el agradecimiento es a vos a vos y a toda esa gente que está trabajando hoy en la reglamentación de instalaciones eléctricas hospitalarias y toda esa gente que con los recursos que tiene hace que las instituciones hospitaleras funcionen lo mejor que se pueda nos vemos nos vemos Industrias MH haciendo posible nuestras conexiones Industrias MH Taxa tecnología argentina en cintas sociedad anónima más de 30 años fabricando productos de calidad Taxa Geluz una empresa argentina dedicada a la fabricación y desarrollo de productos eléctricos con 50 años en el mercado Geluz Si su comercio de productos eléctricos tiene largas esperas nosotros tenemos la solución desde Electro Gremio TV el gran programa del sector eléctrico mientras el cliente espera usted podría estar proyectando en sus pantallas interesantes notas técnicas de su interés o también promociones que su negocio quiera hacerle llegar súmese a este servicio de Electro Gremio TV y haga más placentero el tiempo de espera de su cliente bien interesante el tema de la reglamentación para instalaciones eléctricas hospitalarias es un tema vital tan vital que estoy seguro que gran parte de a veces decesos que se producen en quirófanos en hospitales están muy ligados a la falta de preparación de los lugares en materia de seguridad eléctrica a la no tenida muy muy en cuenta de la de las puestas a tierras hace falta gente preparada para esto cada organización dedicada a la salud tiene que tener y si no por lo menos acercarse a alguien que como el señor Lociuto puede llegar a informar valoramos mucho esto que hace la asociación eléctrica argentina y como le decíamos en la en la entrevista es un aporte que ellos hacen a la sociedad aporte que a veces como decimos también no es correspondido hemos hablado en este caso a Ea una asociación de muchísimos años fundada por el ingeniero Jorge Newbery y que bueno con una gran trayectoria que la gente debería reconocer mucho mucho más seguimos con otra institución también que tiene muchos años en en la parte eléctrica estamos hablando de Cadime estamos hablando de la cámara argentina de distribuidores de materiales eléctricos que también juega un papel muy importante en el tema de la seguridad eléctrica cuando estamos hablando de la distribución de los productos ha cambiado mucho esto de la seguridad eléctrica para mejor quiero decirlo hoy hay una gran conciencia en los negocios que no se puede vender cualquier tipo de producto y hablando precisamente de Cadime hubo elecciones queremos entonces compartir con ustedes esta entrevista que es ni más ni menos que presentar al nuevo presidente en esta ocasión el señor Omar Kams del Chaco bueno hoy tenemos una primicia vamos a estar hablando con Omar Kams nuevo presidente de Cadime que tal Omar como estás hola que tal buen día como estás un saludo para hoy toda la audiencia bueno Omar en principio felicitaciones a vos por sumarte como presidente de Cadime le decimos a la gente es la cámara de distribuidores de materiales eléctricos y en segundo lugar un una felicitación para Cadime porque esta es la primera vez que veo que la presidencia sale del ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires así que hay que empezar a practicar ese federalismo del cual tanto se habla bueno desde ya gracias por permitirnos difundir lo que es la cámara de distribuidores de materiales eléctricos de la República Argentina cámara que está a su vez asociada a la cámara FECOBA y a la CAME es decir a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa en la cual tenemos participación permanente y habitual dentro de lo que es el gremialismo empresario y en cuanto a nuestro sector en particular esta es una cámara que tiene más de 50 años pero que digamos en los últimos años hemos hecho un trabajo de ordenamiento para poner todos los papeles en regla y demás porque de alguna manera entre la pandemia y etcétera hubo algunas dificultades cumplimiento básicamente de los términos legales en cuanto a las inspecciones jurídicas y demás así que bien hecho logrado eso presentado todos los balances regularizada la situación procedimos a esta nueva asamblea en el mes de mayo próximo pasado donde además de cambiar las autoridades la ordinaria y la extraordinaria hemos votado una actualización de nuestro estatuto que eso también nos permite de alguna manera incorporar a partir de ahora por ejemplo la figura del socio adherente que otorga básicamente los beneficios habituales que tiene el socio pleno pero que permite que participen dentro de la institución todas aquellas empresas que están vinculadas a nuestro sector de acuerdo bueno en principio me encantaría que puedas presentarte vos como parte del sector que es lo que hacen ustedes al menos brevemente y como cada presidente trae un pensamiento a veces nuevo ¿cuál es tu visión? o sea ¿qué es lo que vos estás esperando lograr para este mercado de la distribución de materiales eléctricos? bueno mi empresa es grupo ICCSRL nosotros tenemos base en la ciudad de Barranqueras y Resistencia en la provincia del Chaco surgimos hace unos años con primero yo como ingeniero haciendo obras y después venta de productos eléctricos asociados a la media y alta tensión y eso como te contaba fuera de cámara fue derivando digamos en lo que es hoy un negocio mayorista de reventa de materiales eléctricos con iluminación con ferretería asociada con exos diversos que bueno el negocio va creciendo a diferencia de lo mejor de colegas en ciudades más grandes como Buenos Aires Gran Buenos Aires Córdoba Mendoza que pueden tener un perfil específico por ejemplo industrial y o construcción y o iluminación nosotros tenemos que tener un poco de todo y entonces hace que nuestro ¿Qué es lo que esperás de aquí en adelante para acá? Dime esta renovación digamos me impone el compromiso asumido y ya comunicado al resto de los asociados de primero fortalecer las relaciones con ellos como bien dijiste federalizar no es solamente poner la cara de alguien de fuera de la capital sino hacer un trabajo federal tarea que ya hemos iniciado y nos hemos impuesto la formación e integración de nuevos asocios a la cámara eso por un lado por el otro lado siempre Cadime levanta las banderas de la seguridad eléctrica así que nuestro trabajo fundamental con las organizaciones asociadas continúa plenamente y el impulso que alguna vez logremos la ley de seguridad eléctrica así que eso son banderas de la institución y en ese rubro nos movemos así es un detalle del mercado en los últimos años lo hemos estado palpando seguramente ustedes desde allá desde Chaco nosotros desde aquí como medio en Capital es un gran cambio dentro de las empresas con la incorporación y el pase de timón a los jóvenes ¿cómo ves la juventud para Cadime? Esa es la tarea otra de las tareas pendientes que tenemos que es incorporar a los jóvenes en general vemos que los jóvenes son la energía que necesitamos pero creo esto es personal una apreciación personal desde el punto de vista gremial empresario creo que no logramos transmitir el valor que tienen en las instituciones para los jóvenes y esa dificultad hace que no tengamos una integración próspera la que quisiéramos y seguramente nuestras instituciones necesitarían sí creo también que ante cualquier escollo dado que la generación 2.0 por decirlo así los jóvenes de hoy al no encontrar los canales dentro de las instituciones para expresarse y formar parte inmediatamente badean o saltan y se organizan de otra manera la inmediatez de los medios este zoom que estamos haciendo esta tecnología permite que haya contactos entre empresarios de distintos lugares del país y que se asocian o se agrupan por fuera bueno es una tarea es una tarea llevar adelante es una cuestión totalmente es una carencia que tenemos como dirigentes empresarios que tenemos que mejorar bueno nos queda menos de un minuto mensaje a la cadena de distribuidoras bueno bien sabemos que el panorama no es el mejor pero como siempre digo si alguien tiene un comercio es porque es una persona netamente optimista con lo cual transmitimos optimismo a nuestros colegas diciéndole ya va a pasar siempre que llovió paró así que hay que hacer los ajustes necesarios el paradigma ha cambiado la economía que se viene es diferente a la que estábamos acostumbrados y eso va a impactar en las empresas tanto a nivel económico financiero y de personal con lo cual habrá que agudizar el ingenio las estrategias y mantener comunicados a través de nuestras cámaras sea las cámaras de comercio la cámara de distribuidores de materiales o la que sea que usted participe nos va a mantener conectados para poder encontrar soluciones de acuerdo Omar muchísimas gracias y volvemos a encontrarnos en otra entrevista cuando quieras siempre estamos dispuestos te quiero agradecer el espacio para difundir las tareas de Cadime y en cualquier momento van a tener contacto nuestros asociados felicitaciones para ustedes gracias nos vemos con 50 años en el mercado GELUS hola que tal nos conocemos desde hace muchos años usted un reconocido empresario del sector eléctrico nosotros Electrogremio TV el gran programa del sector eléctrico que desde hace 28 años por la señal metro de cablevisión llega cada domingo a instaladores técnicos ingenieros arquitectos constructores también comercios de productos eléctricos que distribuyen su producto y a usuarios que cada día por algún motivo determinado necesitan hacer uso de productos eléctricos lo invitamos a trabajar juntos para elaborar ese gran catálogo de productos eléctricos que su cliente está esperando conocer venga súmese a Electrogremio felicitaciones a acadime tantos años acompañando al sector eléctrico en cuanto a la distribución de materiales eléctricos y también en materia de seguridad eléctrica me pareció muy interesante y me cayó y de buen agrado el hecho de que haya salido de la capital federal que haya salido de Buenos Aires y que bueno es una cámara federal representa a distribuidores de materiales eléctricos de muchas localidades de muchas provincias por otra parte me encantó la personalidad del señor Omar Camps y esta nueva visión que él tiene que siempre es bueno ir renovando porque es tan dinámico todo lo que sucede tanto en seguridad eléctrica tanto en productos eléctricos que Cadime tiene que estar en la vanguardia en este sentido para poder colaborar obviamente con sus asociados le decimos a aquellos comercios que aún no están asociados a Cadime que lo hagan no solamente por el el beneficio que van a recibir sino por el beneficio que ustedes al ser asociados de Cadime pueden ofrecerle a toda su comunidad bien cambiando de tema recordamos que el 27 y 28 de septiembre vamos a estar en el centro de constructores y anexos de la ciudad de Mar del Plata en otro case en este caso case 20 24 donde hemos comprometido en las ponencias a digamos a los actores fundamentales colegio de técnicos de ingenieros de arquitectos defensa civil bomberos municipalidad universidad o sea que cámara de instaladores por supuesto el el va a estar también presente y que es lo que hace falta ahora hace falta que usted también esté presente en este en este encuentro otro tema novedad también si usted entra a nuestro sitio electroinstalador punto com va a notar que hay nuevos renglones que es el costo de manobras de Catamarca y de Córdoba así que con estos temas y recordándoles que el día 24 de octubre vamos a estar con la gente de FEDECOR en el día del instalador electricista que hoy haciéndolo de un modo federal también lo llevamos a la ciudad de Córdoba donde obviamente esperamos que toda la gente de Córdoba y alrededores se haga presente y nos acompañe mientras tanto hasta aquí llegamos con ElectroGremio TV el gran programa del sector eléctrico y nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí por Mestro nuestra casa desde hace tanto tiempo donde compartimos este espacio juntos ustedes y nosotros y ya la semana que viene en la compañía de nuestro querido amigo Ricardo Testa mientras tanto nos vemos hasta la próxima semana